¿Mateo Rodríguez? Hay algo que te quiero decir y no me animo Ya sé que puede ser el miedo a que me digas que no ¡Qué hermoso bebé! Igual al papá Ah, ¿viste? Son tan parecidos que los dos están con diarrea Che, gorda, ya estaba bien de la panza, ¿eh?